Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Sean cordialmente bienvenidos una vez más a esta, a esta su casa, por supuesto, Bit Colosal, donde usted que me está viendo sabe que la información, claro que es, de verdad. Ya jueves 28 de abril del 2022 y déjeme decirle, el día de hoy, atentos pensionados, adultos, mayores, no pueden perderse esto, efectivo o en tarjeta, pero paguen los 3100 pesos o 3850 pesos con los cuales se habían comprometido. Pero, atentos, cobrarán adultos mayores, se suspenden ya retroactivos, ve y cuando te toca. Bien, el día de hoy vamos a estar tocando varios temas de gran importancia, pero quiero que me escuchen, por favor, y presten mucha atención, atención, esos adultos mayores que me dicen, oye Bit Colosal, necesitamos, necesitamos saber qué va a pasar con nuestro retroactivo, al sol de hoy aún no lo recibo. Lo voy a recibir, sí o no. Déjeme decirle lo siguiente, atentos con la información, las personas adultas mayores deberán de consultar, escuchen muy bien, deberán de consultar su alta y si les corresponde, ya se les estaría realizando el depósito. Esto depende de la Secretaría de Bienestar, ojo con esto, al momento de realizar un depósito, se toma en cuenta la fecha de alta en el programa. Esto que acabo de mencionar, mis amigos, va directamente para todos los adultos mayores que están a la espera del retroactivo. No se preocupe en unos minutos más, esto que le estoy diciendo lo podrá escuchar, lo podrá escuchar de la propia línea de la Secretaría de Bienestar. Ojo con lo que traemos hoy, señores. Este es un video de gran importancia y no se lo pueden perder, porque vamos a estar tocando a fondo los retroactivos. Como ningún otro medio, como ningún otro canal, señores, les recalco, aquí en su comunidad Bit Colosal, nos hicimos el compromiso de luchar para que le paguen eso que le prometieron. Aquí les compartimos el mensaje que le mandamos a la Secretaría de Bienestar, aquí le hemos compartido las veces que llamamos a la línea del bienestar. Lo estamos haciendo, señores. Estamos golpeando puertas. Y todos aquellos que me dan una manito arriba y comparten la información, muchísimas gracias, porque estamos logrando tocar puertas. Muy pronto vamos a estar sabiendo qué va a pasar con estos retroactivos. Escúchenlo muy bien, si se van a apagar o definitivamente no. Al igual, traigo y escuche muy bien. Cuando arranca la tanda bienestar, son 6 mil pesos. Al pagarlos puede acceder usted a 10 mil pesos. Al pagar estos, se hace acreedor a 15 mil pesos. Y al pagar estos 15 mil pesos, puede obtener usted un préstamo de hasta 20 mil pesos. Y ojo con esto. Puede participar desde una mesita de raspados, una carpintería o incluso si usted vende productos por catálogo. Ahora, atentos a esto, porque igual vamos a estar diciendo cómo puede obtener usted estos préstamos sin intereses, ya sea por 6 mil pesos, 10 mil pesos, 15 mil pesos o 20 mil pesos. Ojo con lo que le traigo, señores. También vamos a estar hablando, ya que la misma secretaria de bienestar dice cuánto nos faltan, ella misma se pregunta y ella misma aquí responde. Le digo, el día de hoy el video va a estar sumamente interesante. Le recomiendo que si a usted le interesa saber qué va a pasar con los 3 mil 100 o los 3 mil 850 pesos. ¿Qué va a pasar con las tandas bienestar? ¿Cómo accede usted a un monto? ¿Por qué la secretaria de bienestar se hace esta pregunta? ¿Cuántos nos faltan? ¿Y cuándo les daremos solución? Todo eso y más lo va a poder ver aquí en BitColosal. Y déjeme decirle, le traemos grandes sorpresas en este video. Por eso le invito a que antes de que realice algún comentario negativo, como que no estamos dando nada, como que estamos inventando estos señores. Entonces, estamos haciendo lo que ningún otro medio está haciendo. Y lo digo con orgullo, tocando puertas constantemente para que digan si se pagan o no estos retroactivos. Porque esto de mí depende que no quede así nada más. Que no quede como que, ay sí, yo lo prometí, pero ya no lo pagué. No, no, no. Aquí nos van a decir, se pagan o no se pagan. Así de sencillo, así de fácil. Por eso le invito, si usted está de acuerdo con esto, reviente esa manito arriba, comparta la información. Y déjeme decirle que entre usted que me está viendo y este humilde servidor de la gorrita negra, lograremos saber que nos van a pagar o no. Así de sencillo, bendito Dios que me permite poder informarle un día más. No alargo esta introducción, lo dejo con la información. Ponga mucha atención, comenzamos. Muy bien, excelente decisión. Ya inició con el pie derecho. Ya sabrá la verdad acerca de lo que está pasando alrededor de estos programas sociales que no se quieren pagar o no se pueden pagar. Ahí la pregunta del día de hoy. Espero su respuesta en la cajita de comentarios. Muy bien, atentos a esto. Al inicio del video les dije lo siguiente. Las personas adultas mayores deberían de consultar su alta y si les corresponde, ya se le estaría realizando el depósito. Escuche muy bien. Esto depende de la Secretaría de Bienestar. Al momento de realizar un depósito, se toma en cuenta la fecha en la que le dan de alta en el programa. Está escuchando muy bien. La fecha en la que le dan de alta en el programa. No la fecha en la cual usted asiste a dejar su documentación para incorporarse al programa. Ok, y yo sé que algunos me van a decir, bueno Bit, ¿cómo está eso si desde el momento que yo ya llevo mi documentación al módulo en el cual me corresponde llevar mi acta de nacimiento, la CUR, mi identificación oficial y todos los requisitos? Cuando asisto, ok, relleno el formulario, como le podemos decir, me dicen que ya estoy en el programa. Podemos decir, señores, que ya se inscribió el programa, pero todavía no está dado de alta en el programa. Y ahí hay una gran diferencia para que usted reciba el retroactivo. Pero bueno, si usted no me cree, en este preciso momento, lo voy a dejar con un pequeño laxo de video. Pero déjeme decirle que esto que va a escuchar, le va a abrir los ojos por completo. Y le va a dejar bien claro, ¿qué puede esperar usted, adulto mayor, al día de hoy, 28 de abril del 2022? Jueves de los retroactivos. Atención a esto. Jueves de los retroactivos. Pero no estoy segura que está de alta en este momento. La alta depende de la Secretaría. Ya escucharon muy bien. Lo escucharon muy bien. Lo voy a regresar tantito para que escuchen esta parte tan importante. Ojo con esto, amigos. Que aquí puede estar la respuesta de la cual usted a la fecha no ha recibido su retroactivo. Y lo está escuchando de la línea del bienestar oficial. No pueden decir que esto es mentira. Y lo digo para todas esas personas que me dicen, es que esto es mentira. Señores, ¿dónde está la mentira? Díganme el preciso, bendito minuto donde aquí hemos dicho una mentira. Escucha atento. Lo voy a regresar tantito para que escuche esta parte. La alta depende de la Secretaría de Bienestar. No puedo quedar dados de alta. ¿Puede usted acudir a incorporarse al programa? Esto nos da a entender llevar la documentación que se le solicita. Pero nos dice, esto no nos asegura que ya usted en ese preciso momento está dado de alta en el programa. Eso lo digo porque varios me estuvieron diciendo, oye, BitColosal, es que lo que pasa es que yo ya cuento con mi tarjeta de bienestar. Ya estoy dado de alta en el programa. Tengo asegurado mi pago. Señores, lo están escuchando. No lo estoy diciendo yo. Yo cumplí con exigir esta información para ponérselas a ustedes. Y ahí lo están diciendo. Una cosa es acudir para entregar documentación. Y otra cosa muy diferente es cuando usted ya está dado de alta en el programa. Y hay muchos adultos mayores que al sol de hoy les llegó esta tarjeta. Y miren, no han recibido ni un solo pago. En sí, ¿para qué sirve tener una tarjeta si no me van a estar depositando el apoyo? Yo sé que muchos me van a decir, oye, Bit, ¿qué pasa? Porque, señores, lo he dicho. Este canal BitColosal va a decir la verdad ante todo. Le va a aplaudir a la Secretaría de Bienestar cuando deba. Pero cuando no deba va a decir las cosas como tal. Y a hoy hay mucha molestia, mucho enojo, hasta de parte mía. Porque siento que están impidiendo o no quieren tocar el tema central de los retroactivos. ¿Qué más que la Secretaría de Bienestar? Ya tuve en una entrevista en el Canal 14, si no me falla mi memoria. Y nunca se tocó ese tema. Y yo no puedo creer, algunos decían, es que la Secretaría a lo mejor a este preciso momento no sabe que no se han pagado estos retroactivos. Señores, por favor, cuando ella, con todo respeto, es la máxima autoridad. No, la Secretaría de Bienestar ya no es subsecretaria, es la Secretaría. Usted no me va a dejar mentir, usted como ama de casa sabe lo que pasa en su casa. Así es mismo la Secretaría. La Secretaría sabe que estos retroactivos a la fecha no se están entregando. Unos retroactivos con los cuales ella se comprometió. No hay que querer tapar el sol con un dedo, amigos. No podemos decir que es que la Secretaría no sabe, señores. No, no, yo sé que es mucho trabajo, yo sé que es todo lo que quieran, pero es imposible que alguien como la Secretaría, que va a campo a entregar tarjetas, ¿ok? Que va a apoyar en estas campañas de incorporación, no sepa que no se están dando estos retroactivos. Es mi humilde opinión. ¿Usted qué dice? Déjenmelo en la cajita de comentarios. Ahora, vamos a seguir escuchando. Le digo, es un laxo de video, pero nos va a ayudar muchísimo. No lo quise poner todo para no aburrirlo. Solamente le estoy poniendo lo central. Lo central para quienes a veces me dicen, Oye, David, ¿cómo que de qué depende que yo reciba mi pago retroactivo? Yo no lo escuché. Señores, aquí está. Aquí está. Escuche con atención. ¿Perdón? Entonces, señorita, me quiere dar a entender usted, a ver, perdón si la interrumpí. Si no mal entiendo, me quiere dar a entender usted que dependió mucho cuándo a él le dieron de alta, por decir, en el sistema de bienestar, ¿verdad? Así es. No depende mucho de cuándo el juega entrega su documentación. Así es. Hay algunas personas que pueden realizar sus solicitudes de agosto y pueden quedar incorporadas tanto en el mismo mes de agosto como en septiembre, octubre, noviembre, diciembre o hasta enero o febrero. Esto depende de la Secretaría, la mayoría del proceso. Ya lo están escuchando, lo están escuchando, díganme por favor que hasta este preciso momento siguen aquí viendo la información. Lo escucharon, ella dijo que hay personas que entregaron su documentación en agosto y que corren con la suerte de que ese mismo mes que llevan la documentación se les da de alta en el sistema. Pero ella nos aclara, hay adultos mayores que llevan la documentación en agosto y pasa agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y se les incorpora al sistema hasta en enero o febrero. Eso es lo que nos están diciendo, nos están diciendo, mejor dicho, en la línea del bienestar. ¿Qué más claro, señores? Aquí está. Atentos con este último fragmentito que nos falta. Atención. La documentación, la validación, recuerde que bueno, son las mismas personas que se incorporaron, entonces todo esto se procesa, se verifica y ya dependería de la alta en la cual la persona adulta mayor haya quedado. Ah, ok, señorita, entonces pues ahora sí que del pago retroactivo no... ¿Ya lo escucharon? Nos dijo esta amable señorita que nos respondió en la línea del bienestar. Puede llevar su documentación, todo lleva un proceso, pero al fin y al cabo, el que dictimina, el que dice, el que asegura que a usted le llega un retroactivo es la Secretaría de Bienestar. Usted dirá, bueno, pero ellos trabajan para la Secretaría. Sí, pero ellos trabajan atendiendo las llamadas, dando solución a dudas como qué pasa si me trago el cajero la tarjeta, dando datos para poder consultar su saldo, pero como este tema tan delicado, no, señores. A muchos me han dicho, oye, es que yo vi en tal medio que ahí dicen que es que yo tengo que llamar a la línea del bienestar, que tengo que estar insistiendo. Señores, yo se los digo claro, les estoy sincero, yo me la he vivido marcando, miren, marcando a la línea del bienestar. Ayer no me contestaron, hoy marqué temprano ni tampoco, de hecho estoy pensando hasta en cambiar el número. A lo mejor pues ya me tienen hasta bloqueado, fichado por estar insistiendo en la información. De hecho, hoy voy a cambiar de número para volver a llamar. Pero bueno, señores, esto es para que ustedes vean y dictaminen ustedes mismos que el trabajo se está haciendo. Pero necesito de su apoyo para que esto llegue, como dicen algunos, que no lo sabe la Secretaría, pues que se vaya enterando. Se vaya enterando de una buena vez. Porque la verdad, señores, esto no puede quedar así. Y enseguida vamos a seguir con este tema, porque todavía falta la cereza del pastel. Ahora, para que no se me aburran, y yo sé que algunos van a decir, bueno Vic, ya te echaste su show de los retroactivos. ¿Qué onda con los demás? Permítame decirle. A continuación, le voy a poner un fragmento. Un fragmento, pero de gran importancia que usted debe de escuchar. Y es acerca de la Secretaría de Bienestar. Donde ella misma se dice, ¿cuántos nos faltan y por qué? Mire, ponga atención a lo que a continuación va a escuchar. Vamos con esto. ¿Quiénes nos faltan? Pues todos los días los adultos mayores cumplen años. Exacto. Entonces, esta pensión, pues, se tiene que atender todos los días. Y como te decía, por este espacio que tuvimos que dejar de registrar, ahora estamos reiniciando este registro. Y yo calculo que en esta prueba estaremos registrando otros 300 mil adultos mayores. Recordar que, pues, tenemos defunciones de un bimestre a otro. Así es. Entonces, este es un esfuerzo de todos los días para mantener los números, la meta que está establecida. Entonces, yo calculo que es lo que vamos a registrar en estas dos semanas, de aquí al 30 de abril. Es decir, el rezago, la falta de inscripciones, se puede resolver de manera muy rápida. Sí, sí, se resuelve rápido. Ahora decidimos tener un calendario anual. Entonces, vamos a registrar en abril y les entregamos su tarjeta en junio. Ok. Y después registramos en junio y entregamos la tarjeta en agosto. Y así lo vamos a ir haciendo. Registro en un bimestre y entre la tarjeta en el siguiente bimestre. Mira, en el caso de las tandas, pues, es un proyecto, un programa en donde se apoya a los pequeños en comercio. Ok. Atentos a esto. Nos dice la secretaria, ok, de este calendario anual. Ok. Nos dice aquellos que se incorporaron ahora en este mes de abril, se les entregará su tarjeta en junio. Ok. Y después nos dicen, registrarán en junio para entregar la tarjeta en agosto. Esto nos dice, estarán manejando registro en un bimestre y entrega de tarjeta en el siguiente bimestre. Ok. Ahora, atentos con lo que nos va a decir relacionado a las tandas bienestar. Digamos, digamos, familiares, así es, ¿no? Y se les apoya con una tanda de seis mil pesos. ¿Por qué es tanda? Porque la idea es que pasado un mes ellos empiezan a pagar de quinientos pesos en quinientos pesos. Ok. Cuando acaban de pagar su primera tanda, ya pueden acceder a una segunda de diez mil, quince mil, veinte mil. Es progresivo. Es progresivo. Entonces, en la pandemia se distribuyeron estos, este programa, pues en las ciudades fundamentalmente, que es donde hay mayor comercio y donde está más deprimida la economía. Así es. Entonces, se entregaron más o menos de arriba de un millón de tandas. Un millón de tandas. Así es. De seis mil pesos. De seis mil pesos. Después viene el reintegro, el reembolso de ese, digamos, crédito, que no tiene ningún otro tipo de requisito que los datos personales. Es un crédito a la palabra. El presidente ha insistido que el pueblo es noble, que además la gente se compromete con su palabra, que no nos tiene que llevar ahí en prenda nada, sino que va a recibir su programa y lo va a empezar a pagar pasado un mes. Cuando ya, como te decía, concluye. ¿Con qué interés? ¿Un interés? No, cero interés. Cero interés. Cero interés. Se les prestan seis mil pesos y se reintegra en seis mil pesos nada más. Y se va. Muy bien. Ahora, con el tema de las tandas, el primer crédito otorga o es otorgado por seis mil pesos y ya pasando un mes, ok, no, de recibirlos, empieza usted a pagar de quinientos pesos en quinientos pesos. Una vez que concluya de pagar su primera tanda, ya puede acceder a otro crédito de diez mil. Luego, podría ser uno de quince mil y luego hasta veinte mil. Esto quiere decir es progresivo y lo mejor de todo es que es sin intereses, señores. Sin intereses, ok. Usted te estará preguntando, bueno, ya lo escuché, ya me quedó claro, lo estás diciendo de una manera pausada, pero ¿cuándo me voy a poder incorporar? Le digo y le aclaro y ojalá, ojalá lo vean todos hasta este punto. En un video, en el video de ayer, mejor dicho, en el video de ayer, en el cual tuvimos un dilema con el audio, pero yo de inmediato lo corregí y lo volví a subir ese video. Lo recalco, les proporcioné esa información donde claramente el delegado de los programas sociales del estado de Colima, si no me falla la memoria, perdón si me equivoco, pero no creo que sea así. Este, nos dice que por el momento no hay inscripción a este, a este beneficio, pero que lo habrá y para que usted me crea, déjeme decirle que por supuesto se lo traigo también para que usted vea el dato, así de cortito, para que usted vea la información, ok. Bueno, entonces espero que hasta este punto esté quedando claro todo. Ahora, para que puntualicemos, ¿cuándo, cómo podrá usted obtener una tanda de estas cantidades? Déjeme decirle que le traigo otro pequeño fragmento de video cortitísimo, pero que le va a librar esa duda. Pongan atención, por favor. Mira, la tanda para el bienestar, cuando arrancas son 6 mil pesos, pero la tanda tiene niveles. Cuando una vez pagas sus 6 mil pesos, puedes accesar al nivel 2, que son 10 mil pesos. Al nivel 3, cuando pagas esa de 15 mil pesos, y al nivel 4, que son 20 mil pesos después de cubrir el nivel 3. Entonces, de poco en poquito, yo creo que se puede ir teniendo un crédito mayor. Yo no dudo que una vez que se cumpla, porque todavía no llegamos al nivel 4, pero una vez que se cumpla el nivel 4, pues a lo mejor ya se puede buscar algún esquema de crédito ya mayor para aquellos que tienen un requerimiento más importante. Además, ya creciste. Sí. Tú como empresa. Sí, y las tandas, pues verdaderamente lo que hemos otorgado ha sido abierto. No necesariamente tiene que ser un negocio formal. Pueden participar desde la mesita de dulces y raspados, desde la taquería, desde la carpintería, e incluso a quienes venden algún producto por catálogo. En julio, ¿las tandas volvieron a reactivarse? Todavía no. Todavía no tenemos disponible el programa. Eso justamente es lo que estamos yendo a platicar al territorio, que hay mucha gente interesada. Entonces, lo que queremos es tener una comunicación importante. Yo les digo, vamos optimizando los medios que tenemos electrónicos. Y yo de repente ahí suelo hacer comentarios ahí de chascarrillos con la gente. Pero les pregunto a ver quiénes de ustedes tienen WhatsApp, ¿no? Y ya, pues algunos cuantos, la mayoría. ¿Quiénes de ustedes usan el Facebook? No, pues la mayoría y ahí se ríen porque luego les digo, hombre, si utilizamos el Facebook para estar de repente viendo el chisme y demás, pues también utilicémoslo para estarnos enterando de las cosas que tienen que ver con los programas para que puedan accesar. Y entonces estamos intentando generar un vínculo de comunicación con la población para cada día ser un poco más efectivo. No está cancelado el programa de tandas. No está cancelado. Está suspendido. Ajá. En este momento no hay incorporación. En este momento se siguen todavía atendiendo los siguientes niveles. A quienes van cubriendo su tanda se les va abriendo la oportunidad del siguiente nivel. O sea, el que ya está, lo siguen apoyando. Lo sigue apoyando. Pero yo creo que ya en este año, si Dios así no lo permite, ya la pandemia también, yo creo que este año se retoman ya temas de créditos para la población. Mira, la tanda para el bienestar, cuando arrancas son 6 mil pesos. Señores, lo acaban de escuchar, lo dejó muy claro el delegado de los programas sociales. Por el momento no hay incorporación, pero no está cancelado este programa. Y ya este año se retoma este tema de estos créditos para la población. Ahí está, señores. Espero que todas esas personas que me escribieron en el anterior comentario que es que es mentira, que es que las tandas ya no se van a dar porque la gente no regresaba el dinero. Señores, yo no sé de dónde agarran que es mentira si lo están escuchando del propio delegado de los programas sociales del Estado de Colima. Y esto no es solamente para Colima. Eso es lo importante. Por eso yo siempre les digo, vean la información completa. No la hagan por este humilde servidor, háganlo por ustedes. Porque de verdad, a veces, hasta feo siento cuando yo doy toda la información y luego me dicen, oye, es que no me avisaste que iban a estar dando tandas. Ya pasó. Yo lo quería, pues, para poner un negocio, porque tengo a mi mamá enferma, porque tengo a mi hijo enfermo. Como, bueno, señores, es que aquí está la información. Consta de que usted haga unos minutos de su tiempo, minutos, que le van a ayudar, mire, a obtener un programa, saber cómo solicitarlo, hacerse acreedor a uno de ellos, saber en qué momento es en el que usted ya debe de empezar a agilizar la documentación, qué hacer si se queda fuera de un programa. Yo por eso a veces les digo, señores, el gobierno da estos apoyos y todo el mundo dice, es que el presidente, el presidente hace su tarea en otorgar el money, el dinero, el cash, el efectivo. Consta de nosotros saber cómo llegar a estos programas. Porque en el transcurso del presidente de la república que puede estar acá, a usted que está acá, para que le llegue el dinero a usted, tiene que pasar por varios topes. Y en esos topes hay gente carroñera. Y si nosotros no sabemos defender nuestros derechos o reclamar lo que ya se nos está otorgando, señores, les hacemos un favor a ese tipo de lacayos. Bueno, mis queridos amigos, esta es la información que traigo el día de hoy. Voy a hacer el esfuerzo de a ver si en la tarde puedo publicar otro video porque hay mucha información nueva e importante. Y eso lo digo porque, señores, aquí nunca se repite nada. Se recalcan las cosas y hasta de manera más clara, precisa. Así que ya lo sabe, si usted quiere estar correctamente informado, hacerse por fin de su programa de bienestar, unirse a esta causa que estamos haciendo nosotros, exigiendo que se paguen estos retroactivos, con la esperanza de poder contar con su apoyo y que esto llegue a oídos de la secretaria o de la secretaría de bienestar. O, ¿por qué no?, del propio presidente. Y que den una respuesta, señores. No hay otra. No sirve de nada que yo les esté diciendo, señores. Hoy tampoco cayó retroactivo, pero bueno, Bit, ¿qué coño estás haciendo para que haga o nos paguen estos retroactivos? Pues ya me avisas, pero haz algo, ¿no? Yo siempre le he dicho, el periodismo no trata solamente de sentarse aquí y hablar y decir o decir que vas para allá o que vas para acá. Ah, no, también se trata de hechos, señores. Y aquí lo estamos dando. Solamente consta que usted se anime a formar parte de este gran grupo de personas que es Bit Colosal, que aquí decimos la verdad, aunque seamos señalados. Bueno, mis queridos amigos, los espero en un próximo video. Al igual esténse pendientes del canal. ¡Saito!